Club Juvenil Rueiro Cuidamos el presente, pensamos en el futuro www.rueiro.es Hay personas que quieren olvidar el pasado Otras quieren cambiarlo Si alguien encuentra esto Significará que mi plan no ha funcionado Y que ya estoy muerto Pero si de algún modo logro volver al principio de todo esto Tal vez consiga salvarles Peligrosamente Solice un poco Ponte un poco más para la derecha Venga, venga ¿Qué hacéis aquí? Venga, pa' clase Bien, esta es la situación Les traemos un campeón que se ha fugado ya de dos colegios Esperemos que en este internado sepan mantenerla a raya No se preocupe, agente En este internado tenemos unas normas muy estrictas Y una seguridad privada muy fuerte Que mantienen a los alumnos a raya Macandrio Bajad al chavalote Recibido Pa' abajo, chavalote Aquí le dejamos el paquete Te adaptarás bien al programa, chaval ¿Qué está pasando? Creo que es el nuevo del internado Voy a saludarle Hola Me llamo Marty Pero todo el mundo me llama McFly Aparte de mi camino Este soy yo Aparentemente un chico normal Pero sin embargo Me he hecho bastante popular Yo creo que es porque la gente Se lo pasa muy bien conmigo Mira quién viene por ahí ¡Eh, McFly! ¡Eh, McFly! ¡Anda, mira quién es! ¡McFly! 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 ¡Que no van a disparar nada! ¡Eh, McFly! ¡Eh, McFly! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Estamos en un examen! ¡Eh, Slot! ¿Qué estás haciendo? ¡He dicho, Silen! Este es Slot Es mi mejor amigo Y además Es mi compañero de habitación ¡Ay! Lo quedaría por una caja de donuts Oye ¿Cómo es eso de que no conoces a tu padre? Pues mi madre murió cuando yo era pequeño Y a mi padre Lo metieron en un hospital psiquiátrico Y a mí Me trajeron aquí Daría lo que fuera por Conocerle Ayudaros yo podría Ese El del disfraz de Yoda Es Freddy También es amigo mío Y es el responsable De que a los tres nos conozcan Con el nombre de Los Frikis Vale a golazo Oye tíos ¿Sabéis que el chorbo que interpreta al Darth Vader en la cuarta peli No es el mismo que le pone la voz? Eh chicos, mirad quien está ahí Es de la Flyer De Movedic, vamos Eh, creo que nos toca jugar Así que haz el petat y largados fricones Bueno, pues ya conocéis a mis amigos Y os deis cuenta de cómo transcurre mi vida en este internado Sin embargo, me falta por contaros lo más importante Y es que tengo una grave enfermedad Por lo que me cuenta del chico Podemos estar ante una situación muy grave Así que tendré que hacerle algunas pruebas Mire, solo quiero saber una cosa Dígame por favor que no ha heredado la enfermedad de su padre Hasta que tengamos los resultados de las pruebas No podré decirle nada Pero hágale paso a lo que me gustaría hablar con él Bueno, Marty Me vas a contar todo lo que pasó Pues todo ocurrió muy deprisa Yo estaba como todos los días en clase de matemáticas Y entonces... ¡Marty! ¡Marty! ¿Se puede saber qué le pasa, Marty? ¡Salga a la pizarra! ¿No me oye? Le he dicho que salga a la pizarra Le he dicho que salga a la pizarra ¡Que salga a la pizarra! ¿Pero qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué me ocurrió No recuerdo nada de lo que hice Es grave, doctor No puede ser ¿Qué es lo que me pasa? No estoy seguro Habrá que esperar los resultados de las pruebas Pero, mientras tanto Puedes escribir un diario Escribe todo lo que hagas Quizás así Cuando tu mente se bloquee Al leerlo Puedes recordar lo que sucedió en ese momento Tómate una de estas pastillas Cada ocho horas Te ayudarán a fortalecer la memoria Te ayudarán a fortalecer la memoria Hoy empiezo mi diario Espero que, como dice el doctor Esto me ayude a recordar Oye, Marti ¿Sabes dónde he dejado mi caja de ganuts? Marti Marti ¿Qué estás haciendo? Suelta eso, Marti ¡Suéltalo! Tranquilo No se lo contaré a nadie